muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a dragon ball z attack of the saiyans y se preguntan por qué me puse ese piel de plata porque la mayoría de los enemigos usan ataques de hielo y lo pongo nada más para así resistirlos y ahora sí ya estamos en el manantial del ermitaño el objetivo es ir por el agua del ermitaño para regar a las plantas de sensu los cuales nos da son la fuente de las semillas del ermitaño y nos hemos topado con toda clase de enemigos todos muy fuertes y sin más que decir que siga la aventura vamos subiendo y vaya vaya mira mira semejante paisaje así que este es el sitio entonces sólo tenemos que coger el agua que hay aquí no volvamos con ella empezamos a entrenar eso qué es esto en vosotros este es el agua especial de corin no dejaré que os la lleve y cálmate nos envía a corin en persona por el agua como tus mentiras no te servirán de nada desde luego este jefe este guardián del manantial como que tiene poca confianza a los demás y no cree que y no cree que fue corin quien los envió bueno en fin eso también servirá como entrenamiento vamos a atacar vamos a hacerle focus al guardián del manantial ya que posiblemente sea el que invoque al demonio del manantial ya me imagino y ya saben ver por qué utilizo esa técnica la de movimiento perfecto hora del focus hora de focusear al guardián ah y de una le aumentó la furia me imagino que debe ser por los por el leveleo que he hecho por fuera de cámara alcancé a cubrirme no generalmente me equivoco de botón pero esta vez no a claro voy a hacer la bengala solar final ya que ataca a todos al mismo tiempo y llegó el momento de la bola de energía sin ser un combo de fe no tomás 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 y recibimos ya el demonio no es lo que me interesa como dije antes este guardián puede ser un fastidio imagino que resisten los efectos los efectos perjudiciales al ser jefes pues me imagino vamos a hacer o suciar y se viene un combo de los buenos o quizás un una demostración de la técnica definitiva de krillin ya de yamsa ya la hemos visto en el anterior capítulo y la tenshinhan fue en donde fuimos en el monte digo nada allí en las llanuras holly por lo visto como que krillin y yamsa son más rápidos a veces krillin ataca primero y a veces yamsa lo hace tenshinhan en algunas batallas se ataca de último por lo visto parece que no se va a ejecutar un combo bueno lo importante es que vamos a atacar ah todavía no hemos desbloqueado el otro combo el que ataca todo sino que por el momento tendremos que conformarnos con el neo colmillo de lobo neo puño colmillo de lobo y ya mi guardián está afuera ya no lo pueden curar ni revivirlo muy buena idea no me imagino que como se aumentó las defensas recibe menos daño y ahora si este demonio sobrevive va a tener el honor de ser el primero en probar la técnica definitiva de krillin va a tener ese privilegio krillin por fin se va a lucir su técnica claro va a lucir su técnica y lo duerme en fin como yamsa es rápido vamos a curarle el sueño el problema el problema es que no tiene como curar el sueño bueno por lo menos vamos a mejorar los tenis vamos a ganar más dinero por lo menos por algo lo tenis así bueno aumentaremos las ganancias uy lástima iba a darle iba a ser la oportunidad perfecta para que el krillin luzca su técnica y lo duerme vaya vaya en fin veamos si sobrevive y krillin despierta no no despierta una lástima la verdad veamos si sobrevive al neo 3 rayo antes de que krillin pueda siquiera estrenar su técnica definitiva y como ven parece que ese número de combo como que involucra el daño causado el daño colateral y ahora si por fin vamos a ver en acción la técnica de krillin ya era hora ya era hora ahora si hora de verla en la cadena de disco destructor no hay mas que disco destructor pero de manera constante y esta y esta técnica no no ha acabado con el demonio bueno que se podría esperar de esos aumentos de defensa y bueno por lo menos ya vimos ya vimos a krillin usando la técnica definitiva por primera vez algo es algo no creen jam chat fue quien le dio kill al demonio pero por lo menos krillin no se quedó con las ganas de estrenar su técnica y listo aún así todavía tiene chance así como jam chat de la nueva técnica que esta por venir quien todavía no lo puede aprender porque ya se imaginan el porqué porque todavía no tiene los puntos de avance necesarios y listo valentía del demonio y cantimplora de corin nos la hemos ganado uff no podría corin habernos avisado de lo que íbamos a encontrarnos habría estado bien bueno lo haría pero no sería entrenamiento bueno al menos ya tenemos ya no sería parte del entrenamiento lo había dicho pues bueno al menos ya tenemos el agua del manantial bien volvamos rápido a la torre si y bueno no tenemos que recorrer todo el lugar para salir de ahí lo cual es satisfactorio mire por donde se mire y vamos a guardar por si quien sabe pero antes si lo estoy guardando más a menudo pero es necesario por si las moscas por si me sale mal el video así como aquella vez que estuvo lloviendo bien fuerte y casi ni se escuchaba mi voz así que tuve que de así que tuve que de grabarlo corin ya te hemos traído el agua del manantial del ermitaño oh 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 habéis sido más rápidos de lo que esperaba veamos ah me habéis traído el agua muy buena un agua muy buena ah eh ya llave puedes bajar a regar las plantas en su con el agua eh supongo que no me queda más remedio por lo visto ya llego es el mandadero de del maestro corin corin que pasa encontramos algo extraño en el manantial del ermitaño oh olvidé decirlo es el espíritu del agua protege el manantial mientras estoy en la torre un espíritu jajaja tiene mucho sentido del humor os ha dado una cálida bienvenida si claro cálida si claro no es por meter prisa pero podríamos llevarnos junto a a kamisama oh claro pero para pero para pero para llegar hasta el el necesitaréis un bastón mágico un bastón mágico como el que tenía goku y no podemos llegar sin él tranquilo la última vez que goku intentó visitar a kamisama dijo que habría perdido el bastón así que fabrique una cosa por si acaso no esperaba tener que usarla tan pronto a la tomar buena suerte con vuestro entrenamiento con kamisama gracias a saber que nos dio it no 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 donde se han ido todos no 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 olvidado de ti completamente, jajajaja, ya te vale, jajajaja, yo también voy, vaya vaya con Jirobe. Y así, Krilin, Yamcha, Tenchin Han y Chao comenzaron su riguroso entrenamiento con Kami-sama. En otra parte del mundo, Gohan habría logrado sobrevivir a 6 duros meses de vida al aire libre, como parte del entrenamiento de Piccolo. ¿Manejaremos otra vez a Gohan? Hmm, que raro. Siento que alguien me observará, me observa, será mi imaginación, soy el único que hay por aquí. No, un momento, que si hay alguien. Parece que el kit de aquel hombre verde, ya han pasado 6 meses, ¿habría venido por mí? Desde luego que sí. Y bueno, vamos a guardarlo por si... Veamos. Ya Gohan puede aprender muchas técnicas. Como el mazenko. Y... La andanada de energía. Veamos. Lícaros, luego. Frensing nivel 2, andanada de energía nivel 2. Mazenko nivel 2, furia nivel 3. Bien. Un momento. El mazenko nivel 2 ya lo tenemos. Solamente falta furia nivel 3. Y el frensing nivel 2. Vamos a hacerlo. El mazenko ya no lo toquemos. Y... bueno. Creo que eso es todo lo que puedo hacer. Todas las técnicas que puedo darle a aprender con Gohan. Solamente nos faltaría la andanada de energía nivel 2. Y la furia nivel 2. Digo, nivel 3. Aún estamos muy lejos. Estamos muy verdes. Y... vamos ahí. Vamos a colocar el anillo completo. Y... va a salir de absorción. ¿Por qué no? Y... vamos a darle... Ya saben qué. Mmm... no encuentro... Ah, fruta aquí. Defensa. Y rafagaste aquí. No. Ah... o... tal vez sí. Mmm... y eso es todo. Y... ah... iba a despedirme. Pero claro. Un enemigo salvaje se atravesa. No podría venir... eh... mejor. ¿Por qué? Ahí voy a enseñar las técnicas. La furia. Este aumenta la furia. Además de aumentar su ataque. Y... vamos con el mazenko. Pécnica característica de Gohan. Y... ese gusano no nos... no... no... tiene nada que hacer contra nosotros. Y ahora sí. Si les gustó. No duden en darle... un like. Suscribirse si todavía no lo están. Activar la campanita para recibir las notificaciones. Y por qué no... compartir el video con sus amigos. Eso es todo amigos. Aquí Mr. Jonathan. Y nos vemos... la próxima. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!